Música 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 Estamos muy contentos Fue una carrera brava Sabíamos que íbamos a hacer una carrera dura Veníamos de correr ya una carrera Nos salió y nos llegó el llamado Y bueno, gracias a Dios se nos dio Quiero agradecer, para que sea rápido Gracias a los cuidadores, que es el Seba Que es nuestro Monta también Que se está día a día en la Yeva, a mi hermano Que nos pudo venir ahí, a mi mamá Y bueno, a mi hermano Que es mi mamá de derecha Siempre dice Y bueno, ahí estamos con un muchacho La Yeva nos demostró Que tenía por esta carrera Fue sufrida, fue sufrida Carrera muy dura eso Encima la última del día Fue muy sufrida, pero gracias a Dios se nos dio Y quiero agradecer a este grupo Que estamos siempre unidos Y a toda la gente que apoya a la legendaria Estamos contentos Una carrera difícil, dura Especialmente vamos a dedicar la carrera Al nuevo cuidador Más nuevo, digamos De cuidador que es Seba Neves Que está con la Yeva todos los días Y bueno Y a todos los socios que están ahí Y a todos los que Yo lo vi festejar un montón Sufrí un poquito la mano Sí, era dura Porque decimos su tío que fue de atrás Sí, pero no pasa Mientras que no pasa Dale, felicitaciones Gracias por el tiempo Gracias por el tiempo ¡Suscríbete!